En sus posiciones, hoy, tercer día de sentencia, dos nuevos sentenciados a la cuenta de 3, 2, 1, combate, ya van cuatro sentenciados del mismo equipo, ¿quiénes son los sentenciados el día de hoy? Nuevamente el equipo rojo, o esta vez se pondrá la pila para mandar la sentencia a dos del equipo verde. Vamos a ver quién hace más campanada en los equipos, campanazo para el verde, sale Lucía, campanazo para el rojo. La primera competencia se la llevó el equipo rojo, Shushu. Ha empezado todo bien el día de hoy. Al parecer sí. Le tocó el agua, es válido eso. Vamos, vamos, chicos. Y ahora acá hay Lucía. Pánico, la China le está viendo bastante bien, se va por la campanada número dos. Parece que se han reunido los luchitos del equipo rojo, toca la campana. Otro más del equipo verde, turno ahora para Giacomo. Queda un minuto 15 segundos y al parecer Giacomo anda acosando a la China, Fabiano. No te puedo creer. Uy, se está terrible eso. Me muero muerto. Me muero. Vamos, chicos, vamos, chicos. Va Yamila con todo. Ya como quiere darle la tercera campanada a su equipo. Y Yamila recién la segunda. Ahí va Yamila, ahí va Yamila. Parece cuarta que la campana. Ahora sí que la campana. Campanazo. Quedan 55 segundos. Campanazo. Dos. No, tres a dos, ¿no? Tres a dos va ganando el equipo rojo. La primera prueba la ganó el equipo rojo. Vamos a ver qué pasa en esta segunda competencia del día. Va Ernesto, va Ernesto. Casi cae, casi cae, pero ahora sí continúa. Va la mojadita. El video de... ¿Ya lo pasaron? Sí, ya lo pasaron. No lo vi. Bueno, te cuento Campanazo. La letra ha sido una colaboración entre Ricardo Montanero y Ricardo Arjona. Ah, la mierda volvía. Sí. Vamos. Campanazo. Muy profunda la letra. Cae, cae Alessandra. Turno para Mario Iribarren. Voy a supervisar más por Samir, también porque la letra corra bien. Turno para Mario Iribarren. El video lo ha dirigido Samir Guía. Ah, será por la campanada número cinco del equipo rojo dispuesto a mandado sentencia el día de hoy al equipo verde. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vallenco, cinco a tres. Cuatro. Cuatro. Tres, dos. Vamos a lo que dan diez, ¿no? No, tiempo ya. Tiempo. Tiempo. Esta prueba la gana segunda de la tarde el equipo rojo. Nuevamente el equipo rojo segura una competencia y parece que el equipo rojo tiene la intención de salir adelante. Nosotros tenemos una pequeña pausa y venimos con más porque combate es batir. ¿Qué va a pasar el día de hoy? La gran sentencia ahora en el equipo verde porque van dos días consecutivos por el paseo.